Música Hermanos y amigos, muy buenas tardes en este día lunes. Yo creo que es 29 o 30 de abril, ya vamos a entrar a mayo, ya dentro de dos o tres días mi cumpleaños. 70 años parados sobre esta tierra, bendito sea Dios, porque el 2 de mayo cumplo mis 70 años. Y con respeto les saludo esta tarde para decirles que nos sentimos privilegiados de parte de Dios de poder trabajar para Él durante la mayor parte de nuestra vida. Por este medio les estoy invitando para que vean nuestro canal en YouTube. Es un canal nuevo que se acaba de abrir con todo el repertorio del dúo Líbano. Desde el volumen 1 hasta el último, son como cerca de 50 volúmenes. Y ahí están los videos, ahí se van a instalar los videos que todavía no se han instalado, pero ahí van a estar. Y repórtenlo, escríbanos para saber hasta dónde estamos llegando. Les repito que no habíamos podido hacer este trabajo por nuestro sistema económico. Pero gracias a Dios que Dios abre puertas y nos ha bendecido. Y ahora podemos ya estar en las plataformas digitales. Estamos por este medio también diciéndole a nuestros hermanos que están subiendo videos. Que habían estado utilizando el material del dúo Líbano. Y lamentablemente algunos lucraron o están lucrando con esto. No queremos asustarlos, pero si usted es temeroso de Dios y no quiere problema con la ley, porque ya nosotros ya no estamos manejando esto, sino son las plataformas digitales las que están manejando esto. Y nos están entrando muchas llamadas que ahora están cerrando los canales en YouTube porque no consultaron con mi persona para subir los videos. Y algunos pues lamentablemente están lucrando con ello. Y eso es triste, lamentablemente, ¿cómo es? Esto es triste lamentablemente, ¿verdad? Es penoso y molesto también porque el dúo Líbano, ustedes saben que se ha caracterizado por seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra. Entonces, les decimos, hermano, en el amor del Señor, que si usted está subiendo videos, ya no lo haga porque va a tener problemas. Muchos hermanos nos están llamando, algunos que lucraron, otros que no, otros que se apoderaron del material del dúo Líbano, los piratas especialmente que ya han hecho mucho dinero. Le voy a contar algo esta tarde. Yo mandé a hacer 5 mil himnarios exclusivamente del dúo Líbano, 5 mil. Oiga, y entonces, en Guatemala yo no vendí un himnario, un himnario no lo vendí en Guatemala. Y ¿sabe qué pasó? El mercado está lleno de himnarios del dúo Líbano. Gloria a Dios, hermano, porque se escorre la palabra y los hermanos están cantando los cantos que canta el dúo Líbano. Pero ¿quiénes hicieron ese dinero? Fueron los piratas. Y nosotros, hermano, a veces pasando necesidades, a veces pasando problemas económicos. Nunca dijimos nada, pero al fin, como que Dios nos abrió el entendimiento para aprovechar también lo que Él puso en nuestros labios, en nuestros pulmones. Hermano, usted sabe la trayectoria del dúo Líbano, caminando en puchcar, a caballo, en macho, en mula, en tren, en barco, en avión. Hermano, hermano, en carro, hermano, caminando grandes distancias para llevar la palabra de Dios. Y que otra persona, hermano, solo venga y agarre la vaquita y ordeñarla y hacer billetito. Y hermanos, ahora, lamentablemente, hermanos, tenemos que decir esto. Y no deberíamos decirlo así porque los cristianos deberíamos de ser honrados, honrados con el temor de Dios en nuestro corazón. Pero, lamentablemente, sucedió eso y ha sucedido. Entonces, queremos decirles que nos perdonen en primer lugar y que aprendamos a respetar. Hay un dicho en el mundo que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y Hebreos 12, 14 dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermano amado, si usted está lucrando con lo que no es suyo, pídale perdón a Dios. Dios, yo le amo con todo mi corazón. Mi corazón es de Dios y de usted, mi hermano, mi hermana. Si usted lo hace porque le gusta la música del dúo Líbano y no está lucrando, pues bendito sea Dios, lo bendigo por eso. Pero usted que está lucrando con lo que no es suyo, hermano, hermano, no os engañéis, dice el Señor. Dios no puede, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que reciban mi saludo cordial, hermanos. Yo soy un hombre campesino, gracias a Dios y a mi hijo que me está colaborando ahora en este trabajo. Y la compañía que nos hemos asociado, pues decirlo así, para ellos están averiguando quiénes son los que están subiendo los videos. Y algunos discos que subieron y están cobrando. Entonces, hermano, yo bendigo a mi hijo Lindbergh. Desde aquí, de este ranchito que Dios me ha regalado en la ciudad de Lairly, en el estado de Lloria. Estamos a dos horas de Atlanta, Lloria. Y aquí vivimos humildemente, hermanos. Aquí pasamos nuestros, nuestros sinsabores, nuestras bendiciones. Tenemos el techo con el cual pasamos la lluvia, con el cual pasamos el sol. Y damos gloria a Dios por eso. Les amo con todo mi corazón. Recibo mi saludo. Y no se olviden de compartir este video. No se olviden de compartir nuestro canal en YouTube. Y Dios nos va a bendecir para que de repente, ahí, por ahí, usted compre un disco. Ahora le va a costar una canción, ¿cuántos? 99 centavos. Entonces, ahora va a ser más barato todo. Y otra cosa que les quiero anunciar, ya mi hijo está trabajando, subiendo todos los CD del Cedros de Líbano. Siéntate gloriosa al mundo, espera ya tu levantamiento con poder.